hola amigos bienvenidos soy carly y este es un nuevo capítulo de lo vi en pinterest sección en la cual busco ideas en esta gran red social y trato de reproducirlas en esta ocasión estuvo buscando móviles para bebés vi un montón hermosísimos y la verdad es que no me pude decidir por uno así que trate de buscar varias ideas y voy a hacer mi propia versión también aprovechando algunas cosas que tengo en casa así que si te gustan este tipo de vídeos te invito a que me dejes un like también si no te has suscrito a mi canal te recomiendo que lo hagas ahora y no te olvides de activar la campanita así su youtube te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo déjenme en los comentarios qué cosas les gustaría que hiciera en los próximos vídeos que ustedes tengan por ahí tapinadas en pinterest y podemos hacerlo juntos ahora sí manos a la obra para hacer este móvil vamos a necesitar fieltro de dos colores uno para las nubes y otro para las celditas papel para los moldes y lo de bordar esto es opcional para hacer el borde y lo de coser tijeras y aguja vamos a necesitar también una estructura para montar el móvil puede ser circular pueden ser con forma de arco como ésta que voy a utilizarlo o pueden ser dos palitos rectos vamos a usar también nuestro hermoso conejito con el globo aerostático que hicimos en los vídeos anteriores ahora sí una vez que imprimimos o calcamos los moldes vamos a recortar la cantidad de veces que necesitemos según cuántas nubecitas y estrellitas queremos hacer yo voy a recortar ocho nubecitas y porque quiero hacer cuatro vamos a usar dos por cada una y cuatro estrellitas porque quiero usar dos estrellitas recuerden que al ser fieltro no es necesario dejar un reborde podemos cortar bien por el bolsito y lo importante es tratar de que nos queden lo más parecidos posibles porque luego vamos a coserlos y de a dos y lo ideal sería que en lo más parecido posible y para unir los dos y usar el lío de bordar porque quiero hacerle un detallito de color no voy a usar el hilo como viene este es de seis hebras sino que lo voy a separar así en tres y tres así queda algo más delicado para comenzar a coser lo hago de lo que sería el interior de la nubecita hacia afuera y voy a hacer este punto que es el que se usa para las mantigas de polar vieron que es tan común que cruzó por los dos lados y luego paso por abajo antes de tirar y así vamos a ir haciendo todo el borde cruzo por los dos y antes de tirar completamente paso por abajo y se va haciendo esa línea cita por encima de todo el borde citó de la nube como siempre lo importante es mantener el tamaño y las profundidades de las puntadas para que se vea lo más lindo posible en las curvitas en las esquinas de las curvas es un poquito difícil por lo que hay que tratar de que ajuste ahí coincida una puntada si no les va a quedar una diagonal media rara antes de cerrar la nube necesitamos rellenarla un poquito si no es demasiado porque es algo pequeñito pero para que se vea más esponjosa vamos a rellenar con vellón siliconado o lo que tengan a mano porque agudan retazos es lo más práctico y luego si seguimos cosiendo hasta cerrarla por completo cuando termino hago un nudo para que no se vaya a desarmar y nunca hay que cortar cerca del nudo porque corremos grandes riesgos que se desarme luego entonces pinchamos hacia el interior de la nube salimos por cualquier lado y ahí si cortamos tranquilo esto que estoy haciendo con esta nubecita yo lo voy a repetir tres veces más ahora con las estrellitas como pueden ver no me quedaron perfectas sin embargo no hay problema porque este bordecito ayuda a disimular las imperfecciones el procedimiento es muy similar al de las nubecitas solo que como tiene las puntas tan pequeñitas vamos a ir rellenándolo poco a poco y no vamos a esperar hasta el final para rellenar todas las puntas un poco de agua ahora te ve el agua el agua el agua el agua el agua el agua la agua el agua Gracias por ver el video. 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 Luego de hacer el nudito, sí vamos a atravesar toda la estrellita por dentro hacia el otro lado. Con el otro colgante doble hago lo mismo, solo que al revés. Primero voy a colocar la estrellita y luego voy a coser la nubecita. Con lo simple, simplemente cosemos la nubecita y dejamos el hilito largo para unirlo al móvil. Ahora, lo importante para que nuestro móvil quede equilibrado es poner el mismo peso a cada extremo de cada varilla o de cada arco, como tengo aquí. Entonces, en este voy a poner en cada uno de los extremos un colgante doble, de estrellita y nube. Lo importante también es que nos queden colgados a la misma distancia. Si bien el peso es el mismo, si yo uno lo ato muy arriba y el otro me queda muy abajo, eso va a hacer que mi móvil quede inclinado hacia un costado. Así que atamos uno primero y luego nos aseguramos de que el otro quede lo más parecido posible. Yo hago un primer nudo como para fijar la altura y luego hago varios más para reforzarlo. Ahora, en el otro arco voy a colgar las nubecitas individuales. Como quiero que me queden a la mitad, si entre la nube y la estrellita que hay en la otra, las voy a dejar un poquito más largas. Aquí no hay problema porque tienen que tener el mismo alargo si las están en la misma paritita o en el mismo arco. Entonces, fijamos la distancia y luego colgamos la otra a la misma distancia. Luego de hacer el nudito, todos los nuditos, digamos, no uno, sino varios, nos queda el hilo sobrante. Como les dije, nunca cortamos cerca el nudito porque eso seguro va a hacer que se nos desate. Lo que voy a hacer es pasarlo para el otro lado y pegarlo. Luego de quitar ese que está fijo, ahí sí lo voy a cortar. Esto lo voy a repetir, obviamente, en todos los extremos. Ahora, para montar el móvil, tenme cuenta que necesito un tope. Es por eso que uso estas bolitas de madera plate, cosa de que no se puedan mover ni para arriba ni para abajo. Y dejé un hilo bastante largo en ambos extremos. Hacia un lado voy a coser el globito aerostático. Y hacia arriba va a quedar suspendida así las dos varitas de metal o los dos arcos. Es una idea que tal vez también les puede servir a ustedes porque si no hay que utilizar alguna otra cosa para que las varitas queden apoyadas pero no pegadas y puedan girar. Yo me di anteriormente a qué altura quería que quedara el globito con respecto a los demás adornitos que ya colgué. Es aproximadamente una mano, por eso estoy midiendo. Y ahora, como hice con las nubecitas y las estrellas, crucé hacia abajo y luego hacia arriba para asegurarme de que está bien agarrado y que no se puede soltar con un simple tirón. Ahora sí voy a pasar el hilo. Por los dos arcos de madera y voy a poner dos pelotitas más en la parte de arriba. Una simplemente de adorno y la otra la voy a usar de tope arriba también. Porque si el móvil por alguna razón se llegara a caer, no quisiera que estas pelotitas quedaran sueltas por ahí. Entonces la voy a usar para fijar, entonces si se cae simplemente va a estar todo bien agarrado y bien unido. Y así queda terminado este bellísimo móvil. Si les gustó, déjenme un like, escríbanme en los comentarios y otras cosas para beber les gustaría que les enseñe a hacer. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan ahora y no se olviden de activar la campanita así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Aquí les dejo el video del conejito de fieltro por si quieren empezar ya mismo a hacer este hermoso móvil. ¡Gracias!